Maite, como un temblor de estrellas muertas al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te he de olvidar, aunque de mí te aleje, leguas de tierra, de tierra y mar. Maite, si un día sabes que he muerto ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para adorarte despertaré. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maite! ¡Muy bien!